El de la quinta dimensión es por ti, la pauta record, soñala Solamente tú sabes lo que a ti te conviene, yo te ofrezco esta clave, a ver si te entretiene Prueba, prueba tu propia fuerza, no hay arcoíris sin lluvia, aunque el mundo esté a la inversa Deja que el problema huya, y gózalo, solo suéltate que todo pasará, libérate Ven vamos ya, ponte a bailar, sacúdelo, que con cada paso sea cada vez más escaso Esa duda que hay, solo cógelo Relay, ey, solo ganamos lo que pide el cuerpo Que quiere reír es lo único cierto, de amor échase al movimiento Solo pasará lo que tenga que pasar y ya Vívelo, siéntelo, gózate el presente Solo vívelo y que aflore tu parte que es de mente Vívelo, siéntelo, gózate el presente Solo vívelo y disfruta que es lo más conveniente Mueve, mueve, mueve el cuerpo con sentimiento Desde ahora ya no hay lamento Que yo quiero lo que tú quieres Estar contento es tú lo adquieres con esa actitud así Y tu longitud sexy es tu virtud, tu magnitud que me tiene un poco crazy Estamos ready to fly, estamos ready to fly Como ese elemento que está que hay, todo el comete pasando la high Estamos ready to fly, estamos ready to fly Como ese elemento que está que hay, todo el comete pasando la high Ey, solo hagamos lo que pide el cuerpo Que quiere reír es lo único cierto De amor échase al movimiento Solo pasará lo que tenga que pasar y ya Vívelo, siéntelo, gózate el presente Solo vívelo y que aflore tu parte que es de mente Vívelo, siéntelo, gózate el presente Solo vívelo y disfruta que es lo más conveniente Ok Este es el por ti Desde la quinta dimensión La pauta récord Desde la sucursal del cielo Etil Factory Desde Júpiter Dos Lucas Saluda todo el combo Que guayabito